T.O.C. ¿Qué tal está el tamal? ¿Está rico? ¿Estás contenta? Comer tamal, introducción a la comida colombiana. Bueno, y después de una breve parada para aprovisionarnos de combustible, llegaron con un buen café para arrancar la mañana y ya nos vamos en camino. Ahora sí rumbo a la finca donde vamos a trabajar. ¿Qué opinión tiene Claudia del paseo? La opinión ha sido excelente. Muchas gracias por su opinión. Buenos días. Así como cuando uno se levanta a las 2 y media de la mañana para irse a trabajar, y toca calentar agua de forma antigua en la estufa porque el calentador no quiso funcionar. Así que, qué buen momento para comenzar el día. Ya tenemos casi todo listo. Esta es otra faceta en la cual nos dedicamos los veterinarios que nos dedicamos a las vacas de leche y es el test de mastitis. Entonces, con este test, nosotros lo que queremos es evaluar el grado de infección que tiene la ubre y más específicamente cada uno de los cuartos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tomamos una muestra de leche de cada uno de los cuartos, agregamos el reactivo para mastitis, posteriormente agitamos esa mezcla y de acuerdo al grado de coagulación podemos determinar si la vaca tiene o no mastitis y cuál va a ser la decisión que se va a tomar con ese animal de acuerdo al resultado que obtengamos en dicho test. El monitoreo del grado de mastitis en el ato es vital para la industria lechera porque él depende la calidad composicional e higiénico-sanitaria del producto que nosotros estamos generando y de esto también, por supuesto, depende el precio que se le va a pagar al productor. Además, que un alto grado de infección puede generar un montón de problemas incluyendo la disminución de la producción y la reproducción. La rutina de ordeño consiste en lo siguiente. La vaca entra a su puesto de ordeño, como pueden ver, entra muy tranquila, sin estar nerviosa. De esta forma se evita el estrés porque el estrés es un factor que puede generar cambios en la producción de la leche. Además de eso, por supuesto, provocará accidentes. En este tipo de ordeño, que es un ordeño semiautomático, la vaca es detectada al entrar y el computador de inmediato le libera la comida que uno ya le ha cuadrado de acuerdo a unas tablas de razonamiento anteriormente. Entonces viene la ordeñadora, le aplica un desinfectante que nosotros llamamos el presellado para matar, en cierto modo, las bacterias que vienen pegadas en el pezón que vienen del medio ambiente. posteriormente la despunta, o sea, le saca los primeros chorros de leche. Esto estimula de forma inmediata el cerebro para la liberación de oxitocina y la bajada de la leche. En este caso, pues, ella está tomando la muestra para el test de mastitis, ¿cierto? Que normalmente no se hace, esto lo hacemos normalmente cada 15 días o una vez al mes. Luego viene el otro ordeñador, seca los pezones, liberándolos de este desinfectante y posteriormente él va a comenzar el proceso de ordeño adhiriendo la máquina de ordeño a los pezones de la vaca. Ella va a quedar ahí, allí pegada por lo que tiene vacío y se va a comenzar el ordeño. En este momento estamos observando el descenso de la leche desde la ubre hacia el colector de la unidad de ordeño y esta máquina, como es automática, cuando 20 segundos después que ella detecte la ausencia de leche, va a retirarla de forma automática. Cuando una finca tiene problemas de mastitis, lo que uno procede es a llevar esas muestras de leche directamente al laboratorio. En este caso, yo hago laboratorio y cultivamos esas muestras de leche para evaluar qué tipo de patógenos podemos hallar allí. En esta imagen podemos ver unos puntos blancos en la parte superior izquierda. Esas son las colonias bacterianas, en este caso una bacteria gran positiva. Yo utilizo unas cajas de Petri que tienen tres millas de cultivos diferentes, lo cual nos facilita en finca detectar las bacterias para cometer los mayores errores posibles. Y si alguien quiere obtener mayor información al respecto, pues puede referirse al video que tengo ya de la parte del laboratorio para que puedan aprender cómo se cultivan bacterias en finca. Posterior al cultivo de las bacterias, lo que uno procede a realizar es el antibiograma. El antibiograma es un test de susceptibilidad de antibióticos. En este caso vemos una serie de antibióticos que son esos disquitos color blanco y vemos que esa caja de Petri es un poco diferente de la que observábamos antes. Vemos esas manchas color amarillo son las colonias bacterianas que están creciendo en ellas. Entonces, ¿qué es lo que se hace o cuál es la razón de la técnica? Queremos identificar qué antibióticos deberíamos comenzar a utilizar en algún tipo de enfermedad o de infección determinada. Entonces, lo que se determina o se quiere medir es el halo de inhibición del crecimiento bacteriano. O sea, ¿qué tanto diámetro hay o qué tan lejos quedaron las bacterias en su crecimiento de los discos de antibióticos? Y eso me determina, de acuerdo a unas tablas, cuál es el grado de susceptibilidad de estos patógenos. ¡Suscríbete al canal!